Lo importante es que estamos directamente coordinando con el CENAMI en el tema de lo que va a ser el horario de invierno. Ante eso todavía tenemos un clima más que todo caluroso en lo que corresponde al departamento de Santa Cruz, por lo tanto no vamos a todavía adoptar el tema del horario de invierno. Tenemos más que todo reportes de que a partir del mes de junio sí vienen intensos fríos, entonces estamos determinando que los primeros días del mes de junio ya tendríamos que adoptar el horario de invierno debido a que en ese mes vienen surazos que van a directamente desfavorecer a nuestro estudiante. No, estamos haciendo una coordinación con CENAMI de tal manera que ellos nos han explicado de que en el mes de junio sí llegan fríos intensos, por lo tanto para el mes de junio nosotros tenemos previsto de acuerdo a un calendario departamental. En cuanto al descanso pedagógico nosotros tenemos a partir del 3 al 14 de julio, que en esa fecha son determinantes los fríos que vienen al departamento de Santa Cruz. ¿Y el tema de los ítems? ¿Qué están algunos padres de falta ahí en algunos colegios? Bueno, en el tema de ítems de nueva creación nosotros hemos distribuido alrededor de 392 ítems, por lo tanto hemos hecho la prioridad para aquellos padres de familia que estaban pagando en cada unidad educativa a docentes. Por lo tanto cada director distrital ha tenido que priorizar. Seguro que esa priorización ha llegado directamente a cubrir aquella necesidad. Es lógico suponer cuando hay de repente protestas por el tema de ítem, Santa Cruz es un departamento que viene creciendo a diario, ¿no es cierto? Por lo tanto hay necesidad también de poder contar con más ítems. Ante eso hemos hecho la solicitud al Ministerio de Educación y ojalá Dios quiera que nos puedan dar por una segunda partida.